Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo juego de percusión corporal asociado a una canción de flauta, es decir, podéis hacer las dos actividades. No olvidéis dejarme vuestro dedito arriba si os ha gustado esta actividad y si tenéis cualquier duda me podéis escribir por mis redes sociales. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!